Hola, ¿qué tal? Amiguitos bonitos de Tutube, muy buenas tardes tengan todos ustedes Estamos aquí en este su canal, Green Energy.Solar, ya lo saben, soy el ingeniero Octavio Castillo Y en esta ocasión no vamos a trabajar con paneles solares Tenemos este amplificador que se lo dice GEM1500, ¿quién sabe qué marca sea? Así es que si alguien lo conoce, pues por ahí díganos qué marca es Bueno, pues vamos a verlo por dentro, ¿de acuerdo? Como pueden ver, pues está bonito, tiene ahí buenas características Trae dos transformadorcillos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Parece ser que es de 600 Más 600, ¿de acuerdo? Ok, bueno, lo trajeron para cambiarle los potenciómetros Porque hacía... Aquí están sus pots Pueden ver que ya son muy viejitos Y bueno, ya le cambiamos los pots Y por lo general acostumbramos probarlos con buen volumen Entonces, cuando lo teníamos a prueba de volumen El amplificador se protege De repente llega un momento en el que se protege Y nos dimos cuenta que tiene una pequeña variación En la salida de repente tiene una pequeña oscilación Y eso lo único que nos apunta Es que probablemente la regulación de vías no sea correcta Entonces nos dimos a la tarea de comenzar a revisar Comenzar a revisar, comenzar a revisar Y caímos aquí En donde pusieron ese transistor que es muy parecido Pero tenemos un grave problema Como no es igual que este No regula la vía Estos son los reguladores de vías No regula la corriente O no regula por completo el regreso a GND Entonces de repente Cuando se satura el transistor Tiene una pequeña salida Hacia GND Y eso provoca un zumbidito Ese zumbidito lo siente Esa corriente pequeñita Esa corriente pequeñita que se produce aquí La siente el circuito de protección Y automáticamente se protege El amplificador Entonces le vamos a cambiar aquí Los dos Le vamos a cambiar los dos señores Para evitar alguna situación Aquí ya los tenemos ¿De acuerdo? Para que los vean ustedes ahí Parece ser algo muy sencillo Pero necesitan hacerle una buena prueba Para poder determinar Que hay aquí una falla Entonces Vamos a cambiar esos dos transistores Y le vamos a meter prueba de carga Ya saben ¿no? Nos vamos a calentar nuestra agua Para bañarnos señores La carga la vamos a hacer con 4 ohms Para cargar los canales Y determinar que De manera correspondiente Pues no va a haber ningún problema A la salida ¿verdad? Entonces Acompáñennos Ya saben Hacemos todo tipo de integraciones Todo tipo de instalaciones solares Hacemos integraciones solares Todo tipo de instalación Eléctrica residencial Todo tipo de instalación eléctrica Para la industria Centro de control de motores Hacemos un poco de control señores Y bueno pues en esta ocasión Andamos aquí trabajando Con un amplificadorcito ¿De acuerdo? Bueno pues vamos a cambiarle Sus reguladores de vías Acompáñenme Habla Hacemos un poco de inside ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y que tenga buena respuesta, ¿verdad? Y que esto esté bien, que se le haya quitado la fallita que traía de que se protegía repentinamente y regresaba Prueba de audio, una bocina... ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Ahora vamos con la otra bocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se aisló toda la tarjeta de potencia por la parte de abajo Porque los cables vienen soldados, no trae terminales para conexión No trae terminales para conexión de espada, entonces pues está completamente sobre el gabinete Y para evitar ahí alguna situación que traía ahí medio rara Lo aislamos, aislamos la placa de los cables y aislamos los cables del gabinete, ¿verdad? Para que no tengamos ahí problemas de que vaya a tocar algo y vaya a dar toques esta cosa, ¿verdad? Bueno, entonces dejamos la entrada de música, vamos a quitar las bocinas normales Vamos a colocar nuestra super bocina de prueba Bueno, de un lado vamos a poner bocina de prueba, ya saben, con arreglo resistivo Para no estar escuchando el ruido, para que se haga bajita la música Y de este lado vamos a poner la música, y de este lado vamos a poner nuestra resistencia Resistencia de carga, o bien lo que conocemos como que vamos a calentar el agua para bañarnos, señores Ahí está, ya tenemos nuestra resistencia aquí Primero vamos a encender con el volumen abajo Bocina de prueba Volumen bajito Y vamos a darle, vamos a darle volumen a la resistencia, ¿de acuerdo? Acuérdense, una salida está directamente a la bocinita Y la otra salida está a la resistencia Listo, amiguitos peludos de tutube Ya se terminó la prueba de carga Se ajustó la sensibilidad del clip, del proteger Porque venía demasiado sensible el circuito Entonces, en cuanto tenía una señal de entrada que superara los 900 milivolts Se protegía Si subías el volumen a tres cuartos de la ganancia máxima Se protegía En cuanto pusimos la resistencia, se protegía Entonces, se movieron los preces Para que el circuito no estuviera tan sensible Exactamente en la distorsión se calibra Y pues ya quedó Ahora sí ya se puede ir a su casita Y ya lo puede usar con ganas el cliente Lo tenemos encendido para que se enfríe tantito A través de la ventilación forzada Y nada más lo vamos a conectar tantito para escuchar el audio Y listo Eso es todo señores Pues como ya saben Yo soy el ingeniero Castillo Nosotros somos Green Energy Punto Solar Me dedico a hacer todo lo que son integraciones solares Instalaciones eléctricas ecológicas Si estás cansado de pagar Su recibo de luz Instala paneles solares Comunícate conmigo Mi contacto a través de la página de Facebook Si estás en Tarifa DAC Comunícate conmigo Para hacer los arreglos correspondientes con CFM Y que te instalen tu grupo generador de paneles solares en tu hogar Hacemos todo tipo de instalaciones eléctricas Residenciales Media Tensión Industria Bueno amiguitos bonitos de Tutube Vamos a escuchar un poquito más de ruido Para finalizar este video ¿De acuerdo? Para finalizar este video Bueno amiguitos peludos de Tutube Eso es todo el día de hoy Con este amplificador GEM1500 Es de 600 más 600 Entonces le cambiamos la regulación de vías Aislamos la placa de potencia Tanto del gabinete como entre cables y placa ¿De acuerdo? Y calibramos la sensibilidad del circuito de protección Y también hicimos prueba de carga señores ¿De acuerdo? Bueno pues ya está listo señores Ya está listo para irse a su casa Ah también cambiamos los potenciómetros Eso lo vieron en la primera parte del video Creo que es todo Damas y caballeros Ya saben señores Compren paneles solares Compren inversores solares Estamos a sus órdenes Estamos a sus órdenes Todo tipo de instalación eléctrica Todo tipo de integración solar Instalaciones ecológicas Instalaciones eléctricas A través del medio ambiente señores Con la energía del sol Para que produzcas tu propia energía Y dejes de pagar electricidad Soy el ingeniero Octavio Castillo Cuiden a los animales señores Mucho amor Gracias por estar aquí con nosotros Hasta la próxima